A ver, qué vergüenza Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Con no sé quién se me hicieron de a diez Vimos a tomar algo Y no sé por qué te lo estoy contando Podría irme a por tabaco otra vez Lo he hecho más de cien, lo he hecho en muchos casos Estoy engancho al fracaso Pasionadamente entrelazados Tiro los dados, los huevos cuadrados Te lo digo a la cara, este engañado Y si me perdonas es que te pasa algo Y vuelvo al barrio con dos colegas Y me dicen que no pasa nada a su hermano Que un clavo saco otro clavo Y ya yo lo estoy llamando Y es que tal vez mujer yo mal me porté Pero no, no puedo evitarlo Soy un golfo, joder Siempre que pueda serlo yo seré malo Y esta vez me sinceraré Me fui con no sé quién se me hicieron de a diez Fuimos a tomar algo Fuera del barrio 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 Gracias por ver el video.